¿Por qué me dolió? Porque como dices, llevaba mucho tiempo peleando por ese puesto y al final me parece que me lo había ganado dentro de la cancha y bueno, por circunstancias que pasaron, no sé por qué bien, pero me quitan el puesto y ahí es donde ya tomo la decisión de salir porque era el momento indicado y con una oportunidad bastante buena de venir a Monterrey. Y sí fue una muy buena decisión y una importante decisión para seguir abriendo camino y lograr las cosas que yo quiero, que era jugar y tener un proceso más importante dentro del terreno de juego, no solo en la banca y conformarme con estoy en la banca de América, estoy en un buen equipo, me pagan a tiempo, no tengo ningún problema. No, yo creo que yo lo que quería era tener más protagonismo. No te puedo decir que me gustaría salir de aquí, aquí me siento bien, me siento identificado, estoy bastante contento, mi familia está contenta. Entonces yo creo que eso es algo importante y sobre todo creo que yo estoy bastante contento con el equipo, con la ciudad, con la gente y primero quiero lograr cosas importantes aquí antes de pensar en salir a otro lado. Yo sí lo veo como favorito, pero obviamente también sabiendo que hay otros equipos que vienen haciendo bien las cosas, si bien hemos marcado una diferencia en cuanto a puntos, pero yo creo que ya todos nos hemos dado cuenta en muchas ocasiones que la Liga es esa parte. Ahí ya no es cuestión de cuántos puntos hiciste o qué tanto hiciste en el torneo, es ver si en ese momento llegas bastante preparado para poder consolidarte al título y a mí me parece que este grupo está hecho para eso, para el título.